¡Suscríbete al canal! Y que además también fue jefe de bancada, Ramón Farías, diputado, bienvenido, por primera vez en este 2014. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno, feliz 2014. Sí, pues igual para usted, que sea un buen año. Gracias. Diputado, bueno, fusión que se ha hablado mucho PSPPD y que viene un poco a desmarcar lo que se ha llamado un eje histórico de la ADC con el Partido Socialista. ¿Para usted era tan histórico ese eje o era tan grave que se quebrantara como se ha planteado ahora? A ver, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que, en definitiva, la unión que hoy día se está formando entre el PPD y el PS o la democracia cristiana con el Partido Radical, que también ellos están armando un frente, digamos, por decirlo así, común, no son extraños porque tienen que ver, yo diría, con las orientaciones más bien que los partidos tienen. Yo creo que es súper importante en este periodo que vamos a enfrentar ahora, pues yo creo que va a ser un muy buen 2014 en el más amplio sentido de la palabra, porque va a ser un periodo de mucha lucha, de mucha discusión profunda y de muchos logros en torno a las promesas, entre comillas, que se hicieron de campaña, en torno a lo que la gente necesita y quiere, digamos, que ocurra en el país. Y, por lo tanto, las fuerzas tienen que cohesionarse y tienen que unirse. Y, en ese sentido, el PPD y el PS históricamente son cercanos. O sea, no nos olvidemos que cuando se forma el PPD, por allá por el año 88, más o menos, el PPD se forma con personas del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Partido Radical, de la democracia cristiana incluso, hasta que, una vez que vuelve ya plenamente la democracia, muchos de ellos se van, el PS, digamos, también retorna a su redil, digamos, nuevamente como PS, y muchos nos quedamos en el PPD a formar este nuevo partido. Pero también dentro del PPD quedan muchos ex-partidos socialistas, partiendo por Ricardo Lagos, que es el único doble militante, ex-presidente, digamos, del PPD, que pertenece a las dos vertientes. Por lo tanto, los dos partidos, estando de nuestra manera unidos, estamos en la misma mira, y yo creo que es súper importante que estemos juntos por los logros que tenemos que conseguir de aquí hasta el 2018. Ahora, tienen muchos puntos en común, un ejemplo claro es el del ex-presidente Lagos con su doble militancia, pero, por ejemplo, si uno hace memoria respecto a ciertas alianzas políticas, por ejemplo, en muchas oportunidades el PPD se alió para algunas listas para postular a cargos, como, por ejemplo, concejales con el Partido Radical, no con el Partido Socialista. ¿Qué cambió? Las administraciones hoy día tienen más afinidad, los partidos han mutado y hoy día son muchos más comunes que lo que eran antes, o qué fue lo que realmente modificó esto. Yo creo que hoy día, efectivamente, lo que tenemos es un proyecto de gobierno, dentro de los próximos cuatro años, que es muy fuerte, que son cambios muy profundos, que es una especie de terremoto, digamos, que tiene que ocurrir en el país. ¿Por qué? Porque, primero que nada, queremos cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución en un país es cambiar la Carta de Navegación, en definitiva, y hacer una Carta de Navegación que sea democrática, que sea resuelta, efectivamente, por todos los ciudadanos, que la gente se sienta representada, digamos. Y es por eso que también yo creo que los partidos tienden a unirse, y eso es lo que hoy día está ocurriendo entre el PPD y el PS, para poder llevar a cabo esas transformaciones. Y evidentemente, por ejemplo, con la democracia cristiana, tenemos algunas diferencias, matices de diferencias. O sea, tanto la democracia cristiana como nosotros decimos, porque está dentro del programa de la nueva mayoría, y con eso ganamos con la presidenta Bachelet, que queremos cambiar la Constitución. Pero de pronto podemos tener algunas diferencias respecto al estilo, al cómo cambiarla, etc. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y los que somos más afines, nos juntaremos, y tendremos una discusión para que finalmente podamos cambiar la Constitución de acuerdo a lo que las fuerzas más poderosas, digamos, dentro de la nueva mayoría, quieran, piensen, sientan, digamos, que se debe hacer. Lo que dice la experiencia en temas quizás más importantes para la ciudadanía, o más llamativos en términos de opinión pública, es que el Partido Socialista con el PPD son mucho más afines. Por ejemplo, ¿ustedes se sienten hoy día mucho más dispar, independiente de que son parte de un mismo grupo de, por ejemplo, el Partido Comunista o de la propia democracia cristiana? O sea, evidentemente que tenemos ideologías y pensamientos distintos. O si no, seríamos un solo partido. No lo somos. O sea, tanto el Partido Comunista como la democracia cristiana tienen sus propios pensamientos, tienen sus propias maneras de enfrentar la vida política y la vida ciudadana. Somos diferentes. Y esa es la diversidad rica, digamos, que hace que tengamos una nueva mayoría que va a lograr producir los cambios para el 2014-2018. Ahora, esos cambios, yo creo que efectivamente, como hay matices de diferencia, es importante que nosotros, los partidos, nos podamos poner de acuerdo entre nosotros, primero que nada, y dentro de los más afines, cosa de poder enfrentar y sentarnos con los que tenemos algún tipo de diferencia para poder afinarla. Si eso es, en definitiva. Mucho se especula también, diputado, que gana muchísima presencia este bloque. Si uno piensa en los resultados objetivos, por ejemplo, en el caso del Partido Radical, que perdió también presencia en el ámbito parlamentario o solo mantuvo lo que tenía. En el caso de la democracia cristiana, no tuvo buenos resultados cuando se piensa que perdió figuras importantes, por ejemplo, y donde también el tema que pasó con la candidatura o con la precandidatura de Claudio Rego puso en entredicho ciertas temáticas que, a juicio de algunas personas, la democracia cristiana se ha ido diversificando entre los que son un poco más conservadores y los que a lo mejor se abren a ciertas posibilidades. Ustedes van a ser la bancada más numerosa, además, en la nueva mayoría. ¿Va a marcar eso una diferencia a la hora de votar, a la hora de analizar ciertos proyectos que están dentro del programa de la nueva mayoría? No necesariamente va a marcar una diferencia. Yo te diría que esta fusión tiene que ver también con temas administrativos, con temas internos, digamos, respecto a cómo vamos a estar dentro de las comisiones, cómo se va a trabajar el tema de la mesa, cuáles son las orientaciones que, en definitiva, vamos a tener como bloque, en este caso, PPDPS. Efectivamente, vamos a ser la bancada más numerosa entre PPDPS, más numerosa incluso que la UDI, que era la más numerosa hasta, que es la más numerosa ahora, digamos, hasta el 11 de marzo, que va a haber el cambio, ahí ya esa situación cambia. Pero, mira, aquí no se trata, y yo creo que ese fue el error de este gobierno, del gobierno del presidente Piñera, por eso perdió. No se trata de poner la pata encima, no se trata de pasar la aplanadora, no se trata de decir, yo voy a sacar esta ley y punto, y paso por encima de todo el mundo, sino que al contrario, de lo que se trata es lograr acuerdos. O sea, así como dentro de la democracia cristiana hay visiones diversas, respecto al tema del aborto, respecto a los temas valóricos, por decirlo de alguna manera, dentro del Partido por la Democracia y dentro del Partido Socialista también existen diferencias. Ahora, esas diferencias son las que nosotros primero tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, por dentro, para luego tener una postura común y enfrentar las posturas de nuestros aliados. Y finalmente lograr una postura común para poder avanzar. De eso se trata la política también. La política no es blanco y negro. No es decir, quiero una nueva constitución con asamblea constituyente, sino no hay nueva constitución. Sino que es decir, a ver, quiero asamblea constituyente, sí, quiero asamblea constituyente, pero hay otro lote que a lo mejor no quiere, que quiere de otra manera. Y a lo mejor pensando y conversando se puede lograr algo que sea efectivamente representativo de la ciudadanía, porque eso no se trata al final. Porque eso es lo que nos ha criticado la gente. Por eso nosotros perdimos la elección con Piñera en el periodo pasado. La perdimos porque no supimos interpretar lo que la gente nos estaba diciendo. Queremos cambios de verdad, queremos reformas tributarias, queremos que la constitución cambie. Y ojo, porque nuevamente la derecha está volviendo a tratar de meter la trampita que metieron durante muchos años, en donde decían que los políticos eran malos, eran ladrones, etc. Y hoy día eso está muy metido dentro de la gente. Hoy día la derecha dice, oye, si la constitución no es algo que la afecte a la gente directamente, más le importa a la gente que le suban la jubilación. Y eso es cierto, o sea, a la gente le importa que le suban la jubilación. Pero también la carta de navegación que el país tiene es muy importante para efectivamente poder tomar las decisiones de subir o no la jubilación o de hacer una reforma tributaria. Yo diría, ya que usted lo trae a colación, diputado, los partidos de, bueno, ahora es la nueva mayoría, pero que en su minuto era en la concertación, aprendieron de esa elección porque también uno podría pensar que, claro, el triunfo viene un poco también de la mano de una figura que es Michelle Bachelet, la presidente electra, que es un poco inalcanzable, ¿no? que va siempre corriendo con cierta ventaja. Pero después de Bachelet, o si no estuviese Bachelet, ¿los partidos aprendieron esa elección? Yo creo que sí. O sea, yo creo que absolutamente, yo creo que después de esta travesía por el desierto de cuatro años con este gobierno, digamos, de derecha, evidentemente que aprendimos la elección. O sea, aprendimos que teníamos que volver a mirar a la gente, a no seguir dándole la espalda a la gente. Que lo que nosotros le decíamos o planteamos a las personas y lo que nos respondían a nosotros era válido y era lo que nosotros teníamos que llevar a cabo luego en el Congreso. Y que, obviamente, que para llevar a cabo muchas de las cosas que nos planteaba la gente, de pronto teníamos travas. A través de la Constitución, de las votaciones que eran excesivamente elevadas para poder cambiarse estas cosas. Pero, evidentemente que nosotros nos dimos cuenta de que nuestro gran error, y yo creo que también fue lo que le ocurrió al presidente Piñera, es que ellos siguieron en la misma. O sea, ellos quisieron a Trocha y Mocha meter su propio proyecto, programa, y chao, y no miraron, digamos, para el lado, nunca dialogaron. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Es que había que darse vuelta a la gente y que hoy día, y ese por lo menos es mi compromiso personal, y se lo ha manifestado la presidenta, se lo he dicho personalmente, la presidenta, lo que usted ha planteado, lo que la gente nos votó de cambiar la Constitución, de la educación gratuita, de hacer una reforma tributaria para que puedan ocurrir muchas cosas buenas en el país, ese es mi compromiso, y yo voy a luchar hasta el final por eso, voy a luchar en el Parlamento, voy a luchar con mis votos, voy a luchar con lo que la gente en definitiva me mandató, y si no, no tengo nada que hacer en política, porque significa que nuevamente le voy a dar vuelta la espalda a la gente, y yo no estoy dispuesto hoy día a darle la espalda a la gente, y yo no estoy dispuesto hoy día a que de aquí a tres años o cuatro años más la gente me diga oiga, ¿sabe qué? Usted nos dijo una cuestión y no pasó nada, yo a eso no estoy dispuesto. Diputado, me surge una duda más a partir de este de este bloque PSPPD, sí que nuevamente se vuelve a poner en tema la posibilidad de un partido federado, un anhelo que este doble militante que usted mismo menciona, el expresidente Lago que es un referente para ambos partidos muchas veces ha esbozado, usted ve posibilidades hoy, mucho tiempo ha pasado además, desde que se conformaron ambos partidos, desde que aprendieron estas lecciones que usted también menciona, ¿ve una posibilidad real de que pueda existir esa posibilidad de un partido federado entre ambas coaliciones? Yo creo que hoy día tenemos que transitar este tema de las bancadas unidas para ver cómo en definitiva funcionamos. Yo creo que si nosotros logramos funcionar bien, trabajar bien, caminar unidos, con nuestras diferencias, pero caminar unidos, eventualmente podríamos llegar a plantearnos la posibilidad de poder tener una federación digamos de partidos. ¿A usted le gustaría? Yo creo que tenemos que caminar, yo siento que tenemos diferencias. ¿Te gustaría probar primero, ver cómo funciona? Me gustaría ver primero cómo funciona porque yo siento que tenemos algunas diferencias todavía con el Partido Socialista, que no son tampoco diferencias tan profundas como para decir rechazo de manera tajante y absoluta el juntarme con los socialistas, no, o si no, no estaríamos haciendo la unión, sino que yo diría que todavía hay cosas que efectivamente tenemos que limar, tenemos que acordar y tenemos que ver cómo funcionamos para adelante. Nosotros como Partido por la Democracia somos un partido muy abierto, somos un partido que trabaja todo el tema de la ecología, tratamos de ser un partido lo más ciudadano posible, etcétera, y yo creo que ese sello yo creo que nosotros no lo tenemos que perder. El Partido Socialista tiene una imagen, ojo, no digo que sea así, pero tiene una imagen de ser un partido un poquito más dogmático, un poco más metido, digamos, dentro de sus propias normas. Es la imagen, insisto. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar para eventualmente poder tener una federación de partidos que nos permita, yo diría, mostrar estas ambas caras que son caras ricas, que son las caras de la política en definitiva que se deberían fusionar y mostrarse como un producto nuevo para la gente y para que la gente también empiece a tener una visión distinta también de los partidos políticos que yo te diría que ese otro tema para otra entrevista que respecto, digamos, a la percepción que la gente tiene hoy día de los políticos y de los partidos políticos que a mi juicio es totalmente equivocada. Bueno, en lo concreto después de un par de semanas ya va a poder implementarse y ver el fruto de esta fusión a ver si después conversamos y analizamos cómo va funcionando también el desarrollo de aquello. Ningún problema. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Antes de irme, ¿le puedo hacer un regalito? Sí, regalo de nuevo año. Regalo de nuevo año. Este es un calendario que hicimos que la verdad es que mi señora lo hizo, lo ilustró completo. ¿Y por qué te lo regalo? Porque este es un calendario en donde trae todas las propuestas, los sueños y los anhelos que en definitiva la gente y nosotros también como nueva mayoría tenemos. Y esto está reflejado en cada uno de los 12 meses de la nueva constitución, del año, la nueva constitución, más cultura y lo divertido es que ese personajito soy yo. Me hicieron a mí, digamos. Se ve un poco cambiado así ahí, diputado. Bueno, es la idealización del amor. Así que te lo quiero dejar de regalo y en el fondo esto lo hicimos para decirle a las personas también que no nos vamos a olvidar y que todo el año vamos a estar pendientes y vamos a seguir pendientes de los cambios que les hicimos. Oiga, bien bonito el calendario y cada vez que vea la fecha ahí me voy a acordar de usted porque voy a tener que ver la fotografía y de su propuesta. Sí, por la propuesta sobre todo que son las más importantes. Gracias diputado, que esté muy bien. Gracias a ti. Gracias por venir. Ustedes sigan en la sintonía y nos vamos al corte.